Uh, 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 ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah Aquí con mi papi, fuma un chinés así Súbame la música, baby yo quiero perrear ¿Dónde está el teteo? Papi yo quiero andar Uh, 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 uh Claro que yo inventé el flow, yo llegué, se activó en la fiesta Me quieren conocer, en el mundo me van a conocer Y ya tú sabes I'm just a kap tak me I'm just a kap tak me Hay un Calentura En el revés Concentrado en mi cintura Se baila bien Das slow Das slow Rappi, rappi, lento Mi brilloso culo de oro Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh 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 Rappi, ya saben Ahora Rappi, Rappi Hot X produciendo Rappi 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 Gracias.